¡Suscríbete! Primero William Arao, nadie para el respaldo, primero Gil, no bajó los brazos y viene ahora un importante prospecto del conjunto santafereño, Tecillo para Gil, a ver Nicolás. Pegotazo de profundidad, arranca y avanza, quedaba en poder de Lucas Paquetá, marca de Gil Paquetá. Arranca, busca el espacio, le pegará, primera cómoda por la parte de Lucas Paquetá, Gil, desvío, banda lateral. Atentos ahora, Gil para recoger, Paquetá para ganar en este rincón disponible, Lucas Paquetá, véanlo con dos hombres en la marca, Pajoy y Gil. Intervenía también Lucas Paquetá, balón de Nicolás Gil, arranca, limpia el camino, juega primero. Ojo con Gil, viene ganando en la recuperación y manejo, Lata, centro con la zurda, Gil, la bajaron y nadie llega para definir. Conecta en corto la bola, a ver Nicolás Gil para recibir, numeral libertadores por Fox, aquí prosigue este compromiso. Flamengo tiene el balón, Arao, Gil, Gil, corriendo largo, Gil, y el Gil al piso otra vez. Marón de Torres, a ver que va a toda velocidad, Pablo Brasquicaña tiene este duelo con Gil, termina ganando Nicolás. Gil la reventó para Independiente Santa Fe, le quedó a John, el rebote, no viene a buscar Gil, Nicolás. Mi nombre es Nicolás Gil Uribe, tengo 24 años, soy de Guarnia, Antioquia y soy futbolista profesional. Yo vengo de una familia católica, cierto, cumpliendo los sacramentos, me bautizaron, hice la primera comunión, la confirmación. Pero era como un católico más de tradición, no de convicción, porque nuestros padres nos inculcaron eso, de ir a misa acá ocho días. Y pues de vez en cuando hacíamos el Santo Rosario. Pero yo no había tenido como un encuentro personal con el Señor. También vivíamos grupos de oración, o íbamos a comunidades a hacer cenáculos de oración. Y pues era algo muy bonito. Entonces en ese momento, sí, yo había experimentado algo, el amor de Dios. Pero estaba, por decirlo así, era un pollito y no había conocido muchas cosas del mundo. Entonces, como que quería experimentar, quería experimentar las cosas del mundo. Y ahí fue donde empecé a perder la paz del corazón y me empecé a sentir muy vacío. Y en realidad no sabía por qué. O sí sabía, pero yo me hacía el que, pues como que le huía a sus llamados del Señor. Porque recuerdo de que cuando tenía 13, 14 años, íbamos a congresos y yo salía muy bien de los congresos, de las oraciones. Pero cuando empezó la adolescencia, empecé a frecuentar amistades que me hacían mucho mal, ¿cierto? Y a empezarme a contaminar por las cosas del mundo. Entonces ahí fue donde empecé a decaer, a decaer y a llegar a esa crisis de sentirme necesitado del amor de Dios. ¿Quién era Dios para Nicolás a los 14, 15 años? Lo veía como si Dios, pero no lo tenía como tan cerquita, no hacía oraciones que en realidad experimentara esa paz y esa tranquilidad. No sobrenaturalizaba las cosas ni tenía como esa intimidad que nosotros como cristianos estamos llamados a tener, ¿cierto? De tener una constante unión con el Señor y siempre hacerlo de cara a Él. Desde que tengo uso de razón, mi papá siempre nos ponía un balón en los pies, ¿cierto? Porque fue como el sueño frustrado de Él. Él siempre quiso ser futbolista profesional. Y bueno, yo crecí también como en esa misma línea. Él incluso cuenta que cuando mi nacimiento fue muy planeado y Él una vez me dijo que le pedí al Señor que tuviera un hijo futbolista. Y mire, pues, qué belleza, porque se le cumplió. Él me decía eso y yo quedé impactado. Porque en realidad, sí, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero yo no lo veía como mi sueño a cumplir. No era como mi sueño más grande. Porque todos mis compañeros, cuando éramos niños, todos querían ser futbolistas profesionales. Y yo era consciente de que eso es difícil conseguirlo, es difícil lograrlo. No es fácil llegar hasta allá. Entonces, a mí también me gustaba la aviación. Pues, yo quería ser oficial de la Fuerza Aérea y me presenté dos veces. Me presenté dos veces, pero yo seguía jugando fútbol. Pues, yo iba y después de estudiar, me iba a entrenar por las tardes y pertenecía a las escuelitas del pueblo, ¿cierto? Pero, en la segunda vez que me presenté a la Fuerza Aérea, no pasé los exámenes médicos, entonces ya como que lo descarté. Y ahí está en un equipo que se llama, pues, un equipo reconocido aquí en Medellín, La Macía. Y el técnico de La Macía tiene mucha experiencia en el fútbol y conoce muchos técnicos o entrenadores importantes. Entonces, él se contactó con Gerardo Bedoya en Santa Fe. Y yo me fui a prueba con dos compañeros del equipo en el cual estaba. Me fui para Santa Fe, nos fuimos y ahí fue donde quedé, en el club, en la sub-20. Estaban las inferiores y empezó como todo ese proceso, ¿cierto? No fue fácil, no fue fácil porque, pues, a mi mamá le dio muy duro yo de 18 años salir de la casa, la capital, una ciudad tan grande, ¿cierto? A empezar a vivir ya como la vida, entre comillas, solo, ya por mis propias responsabilidades. Entonces, ahí fue como donde empezó todo el proceso. Ya después, en ese mismo año, en 2016, me subieron al equipo profesional y ahí empecé a entrenar con ellos y a lucharme por ganar un puesto en el equipo titular. ¿Cómo veía, Nico, esa realización, de pronto no de tus sueños directamente, pero sí la de muchos niños y jóvenes a esa edad? ¿Vos estabas en ese momento teniendo en tus manos algo que muchos querían? Sí, pues, en realidad, yo disfrutaba del fútbol, ¿cierto? Cuando yo iba a entrenar, yo lo disfrutaba al máximo. Entonces, entrenaba con alegría, con ganas y yo creo que eso me ayudó como a llegar a ese lugar que muchos niños sueñan y quieren llegar. No es fácil, no es fácil porque desde que llegamos me acuerdo que teníamos que presentarnos, pues, teníamos que ganarnos el puesto. Y se presentan muchos jóvenes. Entonces, éramos tres compañeros. Me acuerdo que cuando llegamos yo le dije al técnico, en ese tiempo era Leider Preciado, le dije que veníamos de parte de Hugo Castaño. Y él dije, es que ¿quién es ese? Pues, que no los conocía y nosotros nos miramos como que, Dios mío. Entonces, aquí, ¿qué? Y nos dijo, no, siéntese en ahí que hoy es el último día de prueba. Entonces, uno queda como que, ay, pero no, nos sentamos y cuando nos dieron la oportunidad, pues, obviamente, yo di todo de mí, ¿cierto? Ahí fue donde empezó todo eso. Y yo digo que es el Señor. Yo me pongo a mirar para atrás y yo veo como el Señor va poniendo todo en orden, ¿cierto? Porque, bueno, yo quería ser piloto y cuando no pasé yo me desanimé. Pero yo dije, ay, yo quería ser piloto y no se me dieron las cosas. Pero yo seguía en el fútbol y todo se me fue dando y todo se me fue dando. Entonces, uno dice, yo creo que si hubiera pasado a la fuerza aérea, yo creo que no hubiera seguido como en esos caminos o me hubiera salido de esa carrera. Y yo creo que el Señor se valió de eso porque cuando me fui para Bogotá y me sentía como libre. Porque no tenía como a mis papás que estuvieran ahí encima diciéndome qué hacer o qué no hacer. Entonces, yo ya era como autoconsciente y responsable de mis propios actos, ¿cierto? Entonces, empecé a... obviamente por las amistades, la fama, porque uno llega a un equipo profesional y más de ese índole como de Santa Fe, que es un equipo grande de acá de Colombia. Uno empieza como a llenarse de esas cosas de reconocimiento, de fama, de dinero, de mujeres. Y ahí fue donde empecé a dañar mi corazón y el de las demás personas, ¿cierto? Creería yo que es por la cultura en la que estamos viviendo, en donde tener sexo hoy en día es normal o ese tipo de cosas de la impureza. Lo hacen ver como normal, como que todo el mundo lo hace, entonces tú también lo puedes hacer. Entonces, yo no... yo me estaba haciendo daño y yo no era consciente de eso. O puede que sí era consciente, pero no me importaba. Yo estaba... estaba perdiendo la capacidad de amar, ¿cierto? De utilizar las mujeres que son tan valiosas que Dios nos las dio como un regalo y nuestro propio cuerpo. Estaba ahí respetando mi propio cuerpo y el de ellas. Entonces, ahí fue donde empecé a quedar atado por esa cadena de lujuria, de vicio, de impureza. Y ahí fue donde el Señor empezó a tocar mi corazón poco a poco, ¿cierto? ¿Cómo ocurrió ese toque del Señor? A ver, yo digo que eso fue como una gracia actual. Porque hubo un momento en que yo me sentía muy mal, pues yo me sentía muy... Como que no le encontraba sentido a mi vida. Y el toque fue cuando nosotros vivíamos en una casa hogar con varios compañeros de otras partes, ¿cierto? Una casa familiar, pues, donde la señora nos hacía de comer y teníamos nuestra habitación para descansar. Y una vez un compañero me llevó a una pastora, una cristiana evangélica, a la casa a hacer oración. Entonces, bueno, pues sí, yo era católico, pero yo no conocía mucho de mi fe. Entonces, cuando ella fue, obviamente uno con todo el respeto escucha y ora también, ¿cierto? Pero hubieron... se empezaron a generar muchas dudas en mi corazón, ¿cierto? Y yo decía, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas y yo por qué soy católico? Yo soy católico, sí, por el... por la catequesis que de pronto me dieron mis padres, que no fue muy profunda. Y por esa tradición, ¿cierto? Pero, ¿pero yo por qué soy católico? Entonces, empecé a investigar. Porque hubo algo... hubieron cosas que no me... como que no me gustaron. El tema de las imágenes que nos tratan de idólatras. Entonces, yo dije, ¿pero por qué? Entonces, yo empecé a investigar y me di cuenta que Jesús había fundado una iglesia en Mateo 18. Entonces, ya yo quedé más tranquilo. Y yo dije, bueno, yo tengo que empezar a acercarme al Señor, pero en una comunidad católica, ¿cierto? ¿Por qué crees que tenías que acercarte al Señor si lo tenías todo entre comillas? Porque en realidad buscaba la felicidad en donde no estaba, ¿cierto? Nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, siempre queremos buscar la felicidad, pero la buscamos en cosas equivocadas. Y yo pensé que la felicidad estaba en ese tipo de cosas, en la impureza, en el dinero, en la fama, en todo eso. Y no, me di cuenta que no, cada vez me sentía más vacío. Entonces, abrigué de una comunidad que se llama Misioneros de Jesús y de María allá en Bogotá. Son como muy carismáticos. Fui, y cuando fui, desde que llegué allá, empecé a llorar. Ni siquiera habían empezado a dar la charla o la predica, ellos ya estaban llorando. Y yo empecé a llorar a raudales y no sabía por qué, no sabía por qué. Y recuerdo muy bien que desde ese momento salí con una paz y un gozo en el alma que yo dije, yo le dije, Señor, yo quiero estar siempre así. Y ahí fue donde empezó como ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé ese proceso, yo ya sabía de la Sotomayor Mariano, ya lo conocía. Porque, bueno, aquí me adelanté un poco. Yo tengo una tía que se consagró hace ocho o nueve años. Cuando ella se consagró, ella también tuvo un proceso de conversión, ¿cierto? Entonces, ella llegó a contar sus testimonios a la familia. Yo tenía catorce, quince años. Nos ponía a ver videos del infierno, de todas las postrimerías, ¿cierto? Él nos puso a ver el testimonio de Gloria Apolo, todo eso. Y éramos, mi hermano y yo, y dos primitos. Entonces, ella nos mostraba los videos. Pero yo no le paraba mucha atención porque yo decía, no, yo apenas estoy empezando a vivir. Y así fue. Yo conocía a Lasos, fue por ella, ¿cierto? Entonces, cuando ya estaba en Bogotá y empecé a asistir a esa comunidad, yo empecé a averiguar de Lasos de Amor Mariano. Y, bueno, en el sitio donde yo vivía me quedaba muy lejos porque quedaría en Santa Isabel, en el sur, y yo vivía en el occidente, ¿cierto? Entonces, ahí al poco tiempo me fui a vivir al norte de Bogotá. Pero entonces yo ya tenía como esa llamita en mi corazón, ¿cierto? Ya el Señor me había conquistado. Y me pasó algo muy bonito, muy casual, que yo empecé la consagración virtual, ¿cierto? Por la aplicación. Entonces empecé la consagración y apenas iba en la segunda lección, pero yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero consagrarme presencialmente, yo quiero vivir la consagración presencial, de ir y conocer misioneros, la comunidad. ¿Dónde habías escuchado hablar sobre la consagración? Pues averigüé por internet y pues me di cuenta que se podía uno consagrar virtual. ¿Pero sabías qué era la consagración? ¿Habías escuchado hablar de eso? Sí, un poco. Un poco porque mi tía ya nos había enseñado en qué consistía la consagración. Entonces yo primero viví la consagración y después viví el retiro. Entonces, estando en Bogotá, yo le pedí al Señor que me mostrara un lugar en donde pudiera consagrarme presencialmente. Me metí a averiguar y no había una comunidad cerca en Bogotá Norte, ¿cierto? Pero me pasó algo muy peculiar y muy del cielo. El Señor siempre responde, ¿cierto? Yo salí de Eucaristía y ya llevaba por ahí 10 minutos de camino y detrás de mí venía una joven, una chica, hablando por celular. Entonces, cuando yo iba caminando por todo el parque, yo iba a llegar a mi casa. Yo escucho que ella dice, con la persona con la cual está hablando, no, es que tengo que ir a lo de lazos. Entonces, yo como que hice un alto en el camino. Yo empecé a caminar más despacio y yo, ¿lazos? Yo me pregunté, ¿será lazos de amor mariano? Porque puede ser otra cosa, ¿cierto? Y el Señor lo confirmó porque ella le tuvo que repetir, no, es que tengo que ir a lazos de amor mariano, a la comunidad que yo te dije. Y yo, aquí fui. Yo, aquí es la oportunidad para yo poder conocer una comunidad presencial de lazos de amor mariano. Entonces, yo ya tenía que desviarme del camino y yo tenía mucha pena. Y yo, ay, no, ¿yo cómo hago? Cuando ella se siguió caminando y yo la toqué y yo, ay, qué pena. Y normalmente, pues, a veces me ha pasado que en Bogotá o me pasó que a veces iba a pedir una dirección y la gente se ha asustado y es normal, ¿cierto? Por la inseguridad, es normal. Ella no. Ella con una alegría, una sonrisa en el corazón. Me dijo, sí, ¿qué necesita? Y yo, es que yo escuché el lazos de amor mariano. Y yo quisiera consagrarme. Yo empecé la consagración, pero la quiero hacer presencial. Y ella me dijo, sí, claro. Yo le he dicho, es que aquí no, pues, yo nunca he visto, investigué y nada. Me dijo, sí, claro, aquí ya empezaron una consagración hace poquito. Si quieres, pues, yo te doy los datos, pásame mi número, yo te doy los datos. Y así fue. Y me quedaba súper cerca, pues, yo no la veía. Cuando llegué allá, fue increíble. Pues, empecé el proceso de consagración. Y ya después en vacaciones, cuando llegué acá en junio, a mitad de año, viví el retiro. De conversión. Y, bueno, la verdad que desde el principio sentí que el Señor me estaba llamando, ¿cierto? Y hacer testimonio de Él. Y, pues, no ha sido fácil, ¿cierto? Porque, obviamente, en el ambiente en el que estábamos, los compañeros se escandalizan cuando les digo que, pues, vivo una vida en castidad y que tenemos que respetar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Pero, pues, ellos dicen que eso es imposible. Y yo les digo, muchachos, eso es posible. Dios ayuda. Ayuda. Y también nosotros, también, obviamente, nos tenemos que ayudar con la Eucaristía, con los sacramentos, ¿cierto? Con la mortificación. Y, bueno, muy feliz, muy contento de que, de pertenecer a este ejército de la Inmaculada. ¿Qué significó para Nico la consagración? No, no, es que la consagración, yo creo que eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque, de pronto, uno al principio tiene un poco de miedo, ¿cierto? De dudas. De saber de que, de pronto, uno no va a dejar muchas cosas. O que va a costar. Pero, cuando uno se consagra a Jesús por medio de María, uno ve como la Santísima Virgen María va puliendo y va sacando. Obviamente, uno tiene que ser dócil y dejar que esa gracia actúe en uno, ¿cierto? Pero, para mí, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. En realidad, que mi vida cambió de un giro de 180 grados. Y, y me siento feliz, me siento libre, ¿cierto? No me siento como esclavo de, de, de esos vicios y esas ataduras que, que traía y que, que traían a mi vida tristeza, depresión y muchas cosas más. ¿Nico es feliz? Sí, yo soy feliz, claro. ¿Cómo no me voy a hacer feliz estando con, con Jesús y con María? Es decir, estás viviendo lo que anhelabas, quizá cuando eras pequeñito y todo eso. Sí, a ver, en realidad, eh, aquí estoy para cumplir la voluntad del Señor, ¿cierto? Como te decía ahora, yo nunca, eh, pensé que iba a ser futbolista profesional o así, pero, el Señor me ha puesto ahí, para, para hacer luz, ¿cierto? En medio de la oscuridad. Y sí, me siento feliz, me siento tranquilo y esperando para siempre cumplir la voluntad del Señor. Dijo, ¿por qué misionero? No sé, desde que fui al retiro, yo, yo cuando veía a esos misioneros predicando con, con ese fuego, eh, esa tensión, eh, esa sonrisa, esa alegría, pues se les notaba en, en todas sus maneras de, de actuar. Entonces, yo decía, yo quiero ser como ellos, pues, yo quiero, quiero sentir como esa alegría, esa paz que ellos se reflejan. Entonces, también tenía esa convicción de, de servirle a la mamá. Desde que empecé la consagración, pues, no hubo dudas en mí de, ay, ¿será que soy misionero? No, 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 siempre la tuve como, como muy, como ese llamado, lo tuve como muy certero y muy fuerte en mi corazón. Tú hablas de que el ambiente es un poco complicado, el ambiente de trabajo. Sí. ¿Qué sostiene a Nicolás en ese ambiente? ¿Qué me sostiene en ese ambiente? A ver, te digo que me han ayudado mucho las aculatorias, ¿cierto? Las aculatorias me ayudan mucho y, y no, de, de ser siempre radical, ¿cierto? Eh, cuando veo que hay un tema peligroso, pues, huyo. Eh, incluso hay compañeros que me dicen, o van a, van a tocar un tema muy pesado y no lo hacen. Porque dicen, no, eh, estos temas delante de Nico, no. Entonces, pues, de pronto uno dice, porque yo a veces creería, no, es que, ¿será que yo sí estoy diciendo testimonios y estoy evangelizando? Eh, y no he tenido que predicar o hablarles mucho de Dios, pero yo creo que con el testimonio, eh, se dan cuenta de que me incomoda, ¿cierto? Me incomoda ese tipo de conversaciones o, o ese tipo de cosas. Entonces, a veces huyo o, sí, me toca huir, huir para, para no poder, no caer en esas tentaciones. Nico, mensaje para los jóvenes, jóvenes que anhelan tener lo que el mundo ofrece. Que vas a ser feliz con todo el sexo del mundo, que vas a ser feliz con todo el dinero del mundo, que vas a ser feliz con todo el poder del mundo, la fama del mundo. ¿Qué le dices a esos jóvenes? No, pues, yo les digo, muchachos, que, que tengan valentía, que tengan coraje para vivir según los designios de Dios. Dios siempre es fiel y, y no le teman a, a lo que diga la gente, a lo que les diga el mundo, a lo que les pueda ofrecer. En ese tipo de cosas nunca van a encontrar la felicidad. Sabiendo que Dios es el único que nos va a dar la paz y la verdadera alegría. Él es la única fuente, Él es el camino, la verdad de la vida y no hay ningún otro camino, solo es Él. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a la monstruos en por mi boca, así. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios para... Yo no sabía ni qué era el asustante. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a Dios. En la gente se encontró con un Dios muy amoroso. Yo no sabía ni qué era el asustante.